Bueno, buenos días como representantes del Museo de Mouras, de Roberto Mouras de aquí de nuestra ciudad. Hoy un importante momento con esta entrega del subsidio por parte de la Vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires, Verónica Magario. Luqui, contanos cómo viene actualmente el proyecto del museo. Bueno Vicky, buenos días a ustedes. Mirá, sí, la verdad que veníamos a través de una gestión que nos hizo Miguel Martínez con el tema del subsidio. Y hoy se hizo presente en Carlos Casares, la Vicegobernadora. Y gracias a Dios nos trajo el subsidio para terminar de construir el techo el nuevo Museo de Roberto Mouras. Dejame agradecer siempre a Saúl Wynne, que siempre se porta bien con el tema de lo que es las novedades con respecto a lo que es tema subsidio. También a la Municipalidad de Carlos Casares y a su Intendente Walter Torcho. Actualmente, ¿en qué situación está la obra? Ahora continúan con esta campaña, contémosle a la gente, de un metro para un metro de techo, ¿no? En realidad la campaña sí hace ya un tiempo que la venimos desarrollando, que es toda persona, empresa, hincha o no hincha puede participar con un metro de techo o más. Tanto el subsidio como todo el dinero que se va recaudando va a ser destinado a la compra de materiales para la construcción del techo del nuevo museo. Esta es una idea que nos surgió a toda la Comisión hace un tiempo para de esta manera colaborar con la Municipalidad, que es la que está haciendo el gran esfuerzo de poder llevar a cabo semejante obra. Te digo la verdad, hasta ahora venimos muy bien, el 80% de los recaudados hasta ahora fue de gente de afuera de Casares. Todavía no empezamos con una campaña masiva en Casares, así que la gente de Casares, las empresas, en un par de días o meses, va a estar siendo visitada por algún integrante de la Comisión para explicarle el fin. Y bueno, tratar de pedirle la colaboración que estamos necesitando. Hoy tampoco están pudiendo realizar eventos masivos, donde a lo mejor puedan también juntar dinero, con lo cual se hace un poquito más difícil, ¿no? El tema de esta pandemia, ya sabés lo que fue, la estamos padeciendo como todo el mundo. Si bien es cierto que ahora hay algunas flexibilizaciones, tenemos en carpeta hacer dos o tres eventos antes del fin de año y tratar de recuperar algún tiempo perdido y obviamente conseguir el dinero que nos está faltando. Más o menos en cuánto tiempo estiman, sé que es difícil hablar de tiempos, pero que pudiera estar finalizada la obra. Mirá, nosotros mucho el tiempo no lo podemos manejar, pero sí tenemos idea que para fines del año que viene el museo tendría que estar, digamos, con la obra, no sé si finalizada, pero en un estado de avance importante. Hablábamos con Norma, fuera de esta nota, que sigue acercándose mucha gente al museo, que de pronto pasa por aquí para ir a otro viaje, a otro lugar, para justamente conocer todo el material rico que hay en el actual museo, Roberto Mouras. Mirá, Vicky, siempre uno a veces no tiene la dimensión del alcance de que fue Roberto. Gente está pasando constantemente, pasa por la ruta y entra y por eso yo con Carlitos siempre hablamos que el día que esté sobre la ruta 5 va a tener mucho más auge. Dejame también, ya que me permití este espacio, de invitar a toda la gente de Cazares, los hinchas, los no hinchas, que se acerquen al museo para pertenecer a la institución. Siempre le vamos a hacer un lugar y van a tener un cargo o una tarea para ocupar. Bueno, se va a cumplir un gran sueño, ¿verdad? Esperemos que sí, calculamos que ya lo tenemos al alcance de la mano, que es lo más importante, nos ha entusiasmado mucho la colaboración de toda la gente. Esta ayuda ahora que viene de la gobernación, bueno, Torcho siempre nos está dando una mano, por lo menos cuando no puede darnos una mano nos da aliento, que es importante y está al lado nuestro. Así que creo que si Dios quiere para el año que viene, que es la fecha que nos propusimos para el noviembre, que se cumplen los 30 años de la desaparición de Mouras, poderlo inaugurar o tenerlo ya prácticamente en condiciones de que sus puertas estén abiertas. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos. Gracias a vos, señor, por estar.